Oh, que nadie me puede secar, te perdonaste, me aceptaste a tu presencia, te levantaste, no me puedo secar, te perdonaste, no hay lugar, no hay lugar, y no hay lugar, que nadie me está a tus pies, que nadie me está a tus pies, no hay lugar. Oh, que nadie me está a tus pies, que nadie me está a tus pies, no hay lugar, 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 que nadie me está a tus pies. Oh, que nadie me está a tus pies, que nadie me está a tus pies, que nadie me está a tus pies, no hay lugar, no hay lugar, que nadie me está a tus pies, no hay lugar, ¡Oh, sí, 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 sí! ¡No hay lugar! 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 Y hasta de su pie a los pies de Cristo No más que tú puedes ser el mejor lugar Ser el mejor lugar, a los pies, a los pies De Cristo, de Cristo, de Cristo Ahí está mi victoria, mi victoria ¡Suscríbete al canal! a los pies de Cristo a los pies de Cristo no hay mejor lugar donde yo quiero estar no hay mejor lugar no hay yo no conozco otro lugar 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 a los pies de Cristo ¡My God, más grande que sal! ¡My God, there's no other place! ¡There's no other place I want to be! ¡There's no other place I want to come! ¡Oh my God! ¡No! ¡No hay lugar más! ¡No hay lugar más! Más grande de estar fiel Only someone that lives on the feet of Jesus Understand what they're saying tonight Solo aquel que envida su vida a los pies de Cristo podrá adorar al Señor y decir al Señor aleluya no hay lugar como tu pie no hay lugar como está humillado no hay lugar como quebrantarnos delante de mí romper nuestro cántaro rompernos delante de tu presencia y a los pies y allí demanecer buscado a tus pies Jesús aleluya y allí remanecer a los pies de Cristo y allí remanecer por la luz de Dios quebrantarnos delante de Dios y allí remanecer a los pies de Cristo y allí remanecer ¡Gracias! 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 Gracias Señor por quebrantar Gracias Señor por hacerme nueva Gracias Señor por subir A los pies de Cristo A los pies A los pies A los pies No soy en los pies de mi madre No soy en los pies de mi madre No soy en los pies de mis pastores No soy en los pies de mi esposo Ni de mis hijos Ni de mis amistades Fue a los pies A los pies A los pies de Cristo A los pies de Cristo Que lindo cuando amoremos Aleluya Porque lo hemos vivido Aleluya No hay duda del poder de Dios Porque mírate, mírate, mírate Mírate Tú eres la gloria de Dios en la tierra ¿Sabes? Aleluya Tú eres la obra poderosa y perfecta De Dios en esta tierra Tú eres el cambio Tú eres el testimonio Tú eres la evidencia de que Dios es real Que Dios puede cambiar a un hombre y una mujer Y hacerlo de nuevo Ese es el Dios que yo le sirvo Al cual no lo hago Al cual no lo entiendo Lo completo Ese es el Dios que está diciendo Como quiera Eso me impide Eso me impide Eso me impide No busques otro lugar No busques otro lugar Donde refugiarte No busques otro lugar Donde recibir lo que necesitas Porque todos se encuentran los pies A los pies de Cristo Cuando le den gloria Oiga al Señor ¡Ai, gole! ¡Ai, gole! ¡Ai, gole! ¡Ai, gole! Gracias.